Vamos a decirle a Dios con el culo en este día, que viva María, que viva nuestra madre, que viva todos los pueblos peregrinos. ¡Vamos arriba! Fuertes aplausos para el tercero peregrino, que hoy está llegando, otro año, con sus besos agradecida a nuestra madre. Fuertes aplausos para el tercero peregrino, que hoy está volviendo, otro año, con sus besos agradecida a nuestra madre, que hoy está llegando, otro año, con sus besos agradecida a nuestra madre. Bienvenido, vamos a colocar las imágenes para luego participar de nuestra Santa Misa de los Peregrinos. Sin miedo, todos juntos, con ritmo de la espalda, vamos, fuerza. ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor!